Zakefron se apunta a la causa benéfica y dona su ropa solidarizándose con los más necesitados. Este fin de semana descubríamos que nuestra maravillosa reina del glamour, Carmen Lomana, donará parte de su guardarropa a partir del 15 de diciembre y que las prendas partirán desde los 10 euros. Ahora parece que el espíritu navideño ha invadido a otro famoso, pero esta vez al otro lado del charco. Zakefron ha decidido que ya es hora de ayudar a los que más lo necesitan y para él la mejor forma de hacerlo es donando parte de su armario. Más de 300 prendas de su propia colección irán destinadas a los adolescentes sin hogar. Poco después de Acción de Gracias el actor se dio cuenta de que tenía que llevar a cabo alguna obra de caridad antes de que acabara el año y su destino elegido ha sido una organización dedicada a ayudar a la infancia. Desde la asociación han agradecido el acto solidario y admiten que con este gesto Zakefron demuestra que le importan los demás. Aparte de la donación textil, Efron dejó una huella plasmada en las paredes del centro, su firma. Algo que aunque simbólico también deja constancia de la implicación del artista con los problemas de la infancia. Gracias al espíritu solidario que ha invadido al exnovio de Vanessa Hudgens, estas navidades eran diferentes para muchos de estos adolescentes desfavorecidos.